¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas vamos a abrir sólo cajas de guantes a ver si funcionan tan bien como las de cuchillos. Pero como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos para depositantes. Y tengo una sorpresa para vosotros. En este caso tengo un sorteo mensual. Son 3.000 dólares para la gente que deposite con el código Black. 60 dólares en los últimos 30 días. Os doy margen de maniobra suficiente. Os recuerdo cada vez que depositéis para que sume código Black totalmente obligatorio. Que os da un 10% ya en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Forma de pagos, skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto. Tenéis un montonazo. Así que dicho es esto chicos y chicas. Hoy vamos a hacer locuras, ¿vale? Hoy vamos a abrir estas cajitas de aquí. Cajas de cuchillos, cajas de guantes. Mi objetivo es empezar con las de guantes y hacer una apertura tocha, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque las de cuchillos las han mejorado muchísimo. Visteis un vídeo hace un mes acerca de ello. Y las de guantes vamos a abrir unas cuantas, ¿vale? Y vamos a ver si merecen la pena o no. Para ello, como siempre, batalla de cajas. Vamos a meterle cuantas para empezar. A ver, podemos hacer una batalla de 5 cajas. 3 jugadores. Modo humilde, modo underdog. Y vamos viendo, ¿vale? Vamos viendo si merece la pena. Si no, si nos tenemos que desviar a la de cuchillos. Así que vamos a ver qué ocurre. De momento, creo que el del medio es el que gana. ¿Gano yo? ¿Tanto valen los míos? 150 dólares los míos. ¿Qué es eso? ¡Noooo! 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 Hemos descubierto dos cosas Una, que la han Buffado también Y dos, que En qué puto Momento le puse a Underdog Creo la misma Modo Underdog Nos quedamos con 100 dólares de balance No me jodas Estoy cagado Vemos que hay mucha variedad de guantes 124, le saco 10 dólares Me toca los... ¿Pero cómo me pueden tocar esos? ¡Qué barbaridad! Me va a tocar vender la Wild Lotus Chicos La Wild Lotus me va a tocar venderla 1300 dólares Acabo de perder Todo lo que tenía En un momento Pues chicos Vamos a recuperar eso ¡Pero vamos! ¿Para ello qué es lo que voy a hacer? ¡Qué barbaridad lo de esta caja! Como meta una hostia Hemos perdido Tres No hemos perdido dos seguidas a Underdog A la cuarta tiene que ir la vencida Y para ello Cuatro jugadores No creo que pierda tres seguidas a Underdog No Vale, bien Enchúfale a ese cabrón Necesitamos recuperar bastante Vale Nos están tocando los malos de momento Buah, espérate Que también el Waffle ese va Oye Me encantaría Ya que antes a mí mismo ha estado ¿Cómo es que 150 pavos esos? Estamos jodidos Estamos jodidos Por favor que les enchufen a los otros Vale, ese lo ha enchufado Vale Necesito Por favor, Eva Que espabiles Hostia puta Hostia puta, chicos Por favor, Eva Por favor, Eva Por favor, Eva Vale, Eva Vale, Eva No es tanto No es que pensaba que eran más Pensaba que eran más Pensaba que eran más Eso, eso está bien 655, 697 No me jodas, Eva Por favor, te lo pido Estamos jodidos Necesito que vale Enchufe algo tocho ¿No? No 5.000 dólares ahora Está siendo el peor día de mi vida ¿Cuánto he perdido ya? 2.800 ¿Cuatro batallas? No creo, ¿no? ¿Cuatro batallas? ¿No? Se me está yendo la olla Lo estoy notando Se me está yendo la olla Necesito que el suenchufe, tío Vale No está enchufando absolutamente nada 231 205 Por favor, Foxy ¿Vale, Foxy? Eso va, ¿no? 271 Voy ganando, tío Otra vez voy ganando Estamos muy fuera Estamos muy fuera 468 468, chicos Le sacamos 150 pavos a Foxy Qué barbaridad, tío 520 593 Foxy Groovy No es imposible 868 nos quedan Es la mayor Estampada Que me ha pasado En la historia Del canal No puedo más Voy a poner Underdog De nuevo Qué barbaridad, chicos Qué barbaridad Qué mala suerte Hemos tenido hoy Hoy Definitivamente Es La mayor Hostia Que me ha metido Keydrop En toda su historia Después de venir De ganarlo Absolutamente Todo Me hace esto Keydrop Nos han dado Unos Vice Antes Al menos Podéis confiar En esta caja Porque mete Unas hostias Pues chicos Hasta aquí El vídeo Estoy Jodido Es lo que hay Culpa mía El domingo Volveré con Más balance Y espero que nos vaya mejor Porque la hostia Ha sido terrible Suertes en la descripción Muchas gracias Por acompañarme Y espero que tengáis Mejor suerte Chao Chao Te ¡Suscríbete!